Música Un perito y dos policías ministeriales de la Procuraduría de Justicia de Michoacán resultaron heridos tras el ataque de un grupo de personas armadas contra personal de la corporación. Los hechos ocurrieron este miércoles a las 14.30 horas en el poblado Las Trincheras, municipio de Aguililla, Michoacán, en el kilómetro 37 del tramo Aguililla-Los Oscuros. Los agentes acudían a una mina a realizar una inspección relacionada con una averiguación previa penal por el delito de despojo. Los lesionados fueron auxiliados y trasladados al Centro de Salud de Aguililla, donde se informó que su estado de salud es estable. El no socomio es resguardado por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y elementos de la Policía Federal. La Procuraduría de Justicia de Michoacán inició la averiguación previa penal correspondiente. Con información de redacción, informa Cuasar TV.